Seguimos adelante en la mañana del 11, es las 11 de la mañana, 3 minutos, mis queridos amigos. Es momento de recibir ahora a República AFAP Responde. No te quedes con dudas, en República AFAP estamos para explicarte todo lo que necesitas saber. Ya comienza República AFAP Responde. Y para ello nos acompaña Andrés Pereira. Muy buenos días, ¿cómo andás? Buenos días a todos, todo bien, muchas gracias por recibirnos de nuevo. Bueno, muy bien. En esto que es República AFAP Responde y que nosotros ya tenemos preguntas de los televidentes. Buenísimo. Bueno, Andrés, ¿estás acostumbrado a responder todas las preguntas? Sin duda que sí, sin duda que sí, para eso estamos, para asesorar y evacuar las dudas y consultas que tengan los televidentes. Bueno, muy bien, ¿querés comenzar ya? Dale, vamos. La primera televidente se llama Guillermo, tiene 21 años y dice, ¿cuánto me va a descontar de mi sueldo si me afilio a una AFAP? ¿Cuánto me van a descontar de mi sueldo si me afilio a una AFAP? Guillermo, de 21 años. Guillermo, bien. Para Guillermo y para el resto de los televidentes, el descuento siempre es el 15% de nuestro sueldo. Independiente de lo que nosotros cobremos, siempre lo que hace el Estado es descontarnos el 15% y eso lo que se hace es dividir el aporte. Mitad BPS, mitad AFAP. El BPS lo que va a hacer es pagar pasividades y jubilaciones con esa plata y la AFAP lo que va a hacer es generar intereses en el fondo hasta el momento que la persona se jubile. Pero siempre es importante destacar que siempre lo que nos descuentan es el 15% de nuestro sueldo cuando estamos afiliados a una AFAP y cuando no estamos también. ¿Esta afiliación es automática? No, en realidad una vez que tú empiezas a trabajar tenés que elegir, contactarte con nosotros y poder elegir, marcar la opción del artículo 8. El artículo 8 lo que quiere decir es que la mitad de los aportes, el 7,5 de los aportes vaya para BPS y el otro 7,5 de los aportes ingresa a una cuenta en la AFAP la cual genera intereses y ahorros durante toda tu historia laboral. Ahora te hago más preguntas porque claro, yo hace mucho que no estoy haciendo la mañana del 11 y vos venís generalmente, habitualmente. ¿A qué teléfono tengo que llamar para afiliarme a República FAP? Bien, tenés el 0800-2888 que es la línea gratuita y si no, acá en Maldonado tenés el 091-322-765 que es el teléfono en el cual me encuentro yo o en las oficinas que es 4222-3858. Bueno, muy bien, después repasamos eso pero vamos a más preguntas, ¿te parece? Buenísimo. Natalia tiene 46 años y dice, ¿en caso de fallecimiento de un familiar podemos cobrar una pensión? Bien, Natalia, en el caso siempre lo que nosotros vamos a ver es lo que dictamina BPS. Si BPS al momento de la persona fallece dictamina una pensión para un familiar directo, nosotros en la AFAP también vamos a pagar una pensión para un familiar directo. Porque en realidad nosotros somos un espejo de BPS, entonces si BPS dictamina pensión, la AFAP también va a dictaminar una pensión. Pero en el caso que BPS diga, bueno, no hay beneficiados de pensión, la plata de la AFAP no se pierde, es una plata heredable. ¿Por qué? Porque como el Estado tiene, tú tenés la obligación de afiliarte a una AFAP, el Estado tiene el deber de devolverte ese dinero. Entonces, si en el caso la persona fallece y no hay beneficiados de pensión, la plata de la AFAP se hereda a un familiar directo. ¿Y esto tiene que hacer algún tipo de trámite? Claro, una vez que la persona fallece, tiene que pasar por las instituciones de BPS, donde BPS le va a dictaminar si le corresponde una pensión a un familiar o no. Y en el caso que BPS no le corresponda una pensión, usted tiene que ir con un oficio que BPS le entrega a la AFAP y la AFAP lo que va a hacer es el trámite correspondiente. Y si en el caso también el BPS le dictamina una pensión, tiene que pasar por la AFAP para poder hacer los trámites allí correspondientes a lo que serían los trámites necesarios. ¿Y tiene que pasar algún tiempo determinado para que le corresponda esto a las personas? Sí, en realidad BPS tiene un tiempo estipulado en el cual la persona se tiene que presentar ante ese tiempo para poder presentar los trámites. Si no, después como que queda invalidado y pierde el derecho. No me acuerdo bien ahora cuántos son, pero para la próxima que tengamos, la próxima entrevista, les traigo bien ese dato. Para no decirles algo incorrecto. Perfecto, seguimos con las preguntas. Pablo tiene 39 años y dice, ¿qué quiere decir que tengo excedentes? Bien, excedentes. Es una pregunta habitual esta porque muchas veces entra en confusión. Voy a lo más macro y para llegar al contexto. En el 96 cuando surge la ley, antes del 96 todos aportaban el 15% del sueldo independientemente de lo que cobraban. Así cobraban 20.000, 50.000 o 300.000. Del 96 en adelante surgen los topes salariales. Entonces todos nosotros, los trabajadores, vamos a aportar hasta los 215.000 pesos aproximadamente. Por cualquier trabajo que tengamos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos más de un trabajo, cuando hay pluritrabajo o tres trabajos, la empresa te va a descontar siempre hasta los 215.000 pesos. Que vos generés en el mes con esos trabajos. Exacto. ¿Qué pasa? Tú, por ejemplo, podés tener dos trabajos. Pasa mucho con los doctores, que tienen más de varios trabajos y superan casi siempre el monto. Entonces, por ejemplo, en ACE le van a descontar hasta los 215.000 pesos. Y en la mutualista privada también le van a descontar hasta ese valor. Pero, como por ley nosotros aportamos siempre hasta los 215.000 pesos, todo lo que exceda ese monto van como excedentes. Entonces es por eso que se le devuelve. La FAB lo que hace es comunicarse con la persona para poder explicarle la situación, contarle que tiene devolución de excedentes. Y esa persona tiene que pasar por la FAB, completar un formulario para que esos excedentes se le devuelvan. Así sea, a la cuenta individual del afiliado o a la cuenta, a la caja de ahorro que él elija. Bueno, más de 200.000 pesos. Es excedente. Yo no voy a tener ese problema. La mitad de los uruguayos no vamos a tener ese problema. Somos bastantes que tenemos ese problema. Sí, lamentablemente por los sueldos que son muy bajos. Por eso también es importante la afiliación temprana. Para que cuando uno se jubile pueda tener una jubilación bastante importante y no sean tan bajas como son al día de hoy, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia de estar en República FAB o solamente en el BPS? O sea, ¿por qué un televidente que todavía no se ha decidido a estar en una FAB y quiere tener más información? Bueno, ¿por qué elegir República FAB? ¿Cuáles son estos beneficios que vos decís? Bueno, una hora temprana ya me tengo que afiliar. Bien. Más que nada porque el sistema es un sistema de capitalización individual. Entonces, lo que hace la FAB es generar intereses que nosotros por el lado de BPS no los generamos. Nosotros cuando aportamos a BPS, BPS lo que hace es tomar el aporte y pagar pasividades con él. En cambio, en la FAB lo que hace es generar intereses ese dinero todos los meses. Entonces, siempre que tú te afilies de forma temprana, cuando empezás a trabajar, la idea es que ese dinero vaya creciendo en tu cuenta y que al momento que te jubiles, tú vas a tener una jubilación por BPS, la cual BPS te va a hacer dos cálculos jubilatorios, uno por los últimos 10 años y otro por los 20 mejores. Y la FAB, la diferencia es que va a hacerte un cálculo por todos los años que tú aportaste allí, toda la plata que tú tengas en el fondo. No es como BPS que nos cuenta los años de aporte. La FAB lo que va a hacer es contarnos el dinero que la persona tenga invertido allí y la rentabilidad que generó durante que se afilió al sistema hasta el momento que se jubila. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que te hacen? Las preguntas más frecuentes, bueno, si nos descuentan algo extra por estar afiliados, que obviamente ya lo mencionamos, es siempre el 15%, la mitad a BPS y la otra mitad a la FAB. Y después también, en el caso de los trámites, trámites jubilatorios, bueno, si hay pensión, si la plata de la FAB es una plata heredable o no, que en este caso era como lo habíamos mencionado, si la persona fallece y no hay un beneficio de pensión, la FAB paga como herencia a un familiar directo el dinero que tiene en el fondo. Otra de las preguntas muy frecuentes es si el dinero se puede sacar, porque muchas veces nos llega el estado de cuenta, vemos esos números con varios ceros y las personas preguntan, ¿se puede sacar el dinero? Y en realidad no. Como es un aporte jubilatorio, por ley, nosotros ese aporte lo tenemos que recibir al momento que nos jubilemos. Tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Que para eso es. Exacto, por eso, tenemos que esperar y está. Y bueno, la otra es muchas veces la confusión, porque tú tenés dos formas de afiliarte a una FAB. Una de ellas es la voluntaria, que es la cuando un asesor te viene, te asesora y tú te afiliás de forma voluntaria. Y la otra es la obligatoria. Entonces, muchas veces las personas te preguntan, ¿es obligatorio afiliarte a una FAB? Bueno, cuando superamos cierto tope de aportación y no estamos afiliados a una FAB, es obligatorio. Ese tope hoy está en 71.526 pesos aproximadamente. Entonces, una vez que superamos ese tope y no tenemos una FAB elegida, el BPC nos afilia de forma obligatoria. Y esto nos puede pasar con 20 años, con 30 años o con 60 años. Entonces, la idea también es asesorarse un poco, porque muchas veces lo podemos contactar. La persona se está a punto de jubilar y nosotros nos podemos contactar con ella porque fue afiliada de oficio. Porque la empresa le hizo una liquidación y superó el tope nominal. Entonces... ¿Y de oficio que te ponen en cualquiera FAB? ¿Cómo hace la empresa al azar? En realidad, la empresa lo que hace es mandar el aporta a BPS. BPS lo que hace es mirar si tú tenés a FAB o no. Y en el caso que no tengas, manda todos los oficios a República FAB. A partir del 2014, los oficios empezaron a ir todos a República FAB por un tema de comisión. Porque somos la FAB con menor comisión de mercado. Entonces, eso ayuda a que tengan las afiliaciones de oficio, vengan todas a República. Bueno, ahora vamos a ver si tenemos tiempo para seguir con las preguntas. Pero me estabas contando, Andrés, que van a auspiciar shows muy importantes. Exacto. Y bueno, también eso es interesante para la gente porque la cultura, los shows, la música realmente es muy buena. Exacto. Invito a que todos se puedan entrar a la página web de República. Vamos a estar auspiciando a No te va a gustar, la gira que va a ser No te va a gustar. Que esto va a ser el viernes 9 de septiembre en el Teatro de Verano de San Carlos. O sea que llegan a Maldonado. Llegan a Maldonado, llega No te va a gustar a Maldonado y llega a Soledad Ramírez a Maldonado también. Que es el viernes 16 de diciembre también en el Teatro de San Carlos. Y vamos a estar allí con ellos. Y bueno, los invito a que se puedan anotar porque van a estar sorteando entradas para los dos shows. Ay, ¿cómo hacemos para anotarlos? ¿Me interesa lo de No te va a gustar? ¿Me interesa? Sí, sí. A todos, a todos nos interesa. A todos nos interesa, muy interesante. Exacto. Tenemos que entrar a la página web de República, www.republicafab.com.uy. Allí en la parte de noticias van a estar los dos shows y la fecha de cada uno. Y bueno, allí los invito a que se puedan anotar con su nombre, documento. Les va a seguir pidiendo una serie de cosas. El sorteo está abierto desde ayer, lunes, hasta el 4 de septiembre inclusive. Y bueno, se van a estar sorteando entradas para los dos shows. De No te va a gustar y de Soledad Ramírez. Genial, deben estar a la venta ya entonces. Sí, también están a la venta. Yo voy por las del sorteo. Sin duda, sin duda. Vos ya que lo nombraste, que nos estás invitando, voy por el sorteo entonces. Hay que aprovechar el sorteo y bueno, éxito para todos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias Andrés, como siempre. Muchas gracias. Por responder estas preguntas. Y República AFAP responde. Vamos a hacer el cierre. Si te quedó alguna pregunta, no dudes en contactarnos. Queremos ayudarte a tomar la mejor decisión para tu futuro. Nos encontramos en el próximo micro de República AFAP responde. Y ahora rápidamente nos vamos nuevamente con nuestro móvil porque Laura nos prometió que estaba en el municipio de Punta del Este y se iba al municipio de Maldonado porque tenemos novedades. Gracias, Marce. Correcto. Tenemos novedades porque en este momento está comenzando la conferencia de prensa de la cual estábamos hablando. Hoy es el lanzamiento oficial del concurso departamental del saber 2022, concurso ideado, realizado por el Semanario Realidad aquí en Maldonado. Una reedición desde hace ya más de 10 años no se concretaba. Vuelve a estar en los centros de estudios del departamento. Y bueno, la conferencia de prensa, como te decía, está comenzando en este preciso instante. En la mesa está el alcalde de Maldonado, Andrés Rapetti, quien está haciendo uso de la palabra. A su lado está Andrés de León, Fernando Cairo y Mastrangelo, que son las que van a estar a cargo un poquito de lo que tiene que ver con las preguntas y con el jurado también. Y después hacia el otro lado está Dina Fernández Chávez, ex alcalde de Maldonado, y Diego Hernández, directivo del Semanario Realidad. Si te parece, Marce, nosotros te dejamos con unos minutitos de imágenes allí de lo que es la conferencia. Y al retorno volvemos para hablar seguramente con alguno de los protagonistas y contarte más detalles de lo que será este concurso que hoy tiene el lanzamiento y que se va a estar dando allá por octubre dentro de lo que tiene que ver con las actividades en el marco del Día de Maldonado. ...y también aportar a la consolidación de la imagen del municipio de Maldonado. De alguna forma va a ser que nos acompañaran todos aquellos que, previo a quien habla, habían tenido una nueva distinción de llevar adelante los proyectos de este municipio, que como dijimos antes y sostenemos ahora, está en un proceso de consolidación que no empezó con quien habla ni con el equipo de concejales, la compañía de la gente en ese momento, también el consejo del municipio de Maldonado, ni va a terminar cuando dejemos aprobar. Así que bueno, agradecer a la memoria, directora del liceo número 6, y además una vieja colega del liceo número 4, a quien quiero hacer una mención especial. Bueno, y ahí estamos escuchando al alcalde del municipio de Maldonado, Andrés Rapetti, con este concurso del saber tan interesante que va a estar en nuestro departamento, como nos estaba contando Laura Fernández. Ahora es momento, mis queridos amigos, de hacer la pausa. Ustedes no se muevan porque ya regresamos con más programa, por supuesto, para ustedes. ¡Gracias!